Las empresas están siempre compitiendo entre ellas en una carrera de avance tecnológico, lanzando todos los años nuevos productos que aseguran satisfacer necesidades que ni siquiera tienes. Pero a veces todo les sale mal, ya que por quererse los primeros sacan al mercado productos que aún no están terminados, o que están muy adelantados a la época y no supieron cómo venderlos al público, ocasionándoles pérdidas millonarias y hasta daños físicos a sus clientes. Es por eso que te traigo un video con 5 productos que fracasaron, así que tráete tu botana favorita y ponte cómodo. ¡Soy Tuky! Filephone Amazon, la empresa que es propiedad del hombre más rico en la faz de la tierra. Puede que sea una compañía muy sólida y que arroja ganancias millonarias al año, pero también tiene en su historia grandes tropiezos financieros, y uno de ellos tiene nombre y es Filephone. En el año 2014, los smartphones están creciendo a pasos agigantados. Muchas marcas compiten para desarrollar el mejor dispositivo del momento, y Amazon quiso entrar también en el ring. Presentó su smartphone bajo el nombre de Firephone. Tenía buenas prestaciones, un procesador bueno para la época, buenas cámaras, pero aún así su precio no era para nada justificable. Costaba 650 dólares. Querían justificar su precio por la tecnología que incluía, ya que tenía una aplicación nativa llamada Firefly. Esta aplicación, junto a un botón, buscaba que el teléfono comprara por nosotros. Mediante un sistema de cámaras, el teléfono era capaz de reconocer objetos y productos, para que al escanearlos pudiera encontrarlos en Amazon y comprarlos. Pero la idea no le agradó a nadie, ya que era algo inútil y nada necesario. Ahora sin contar que ejecutaba un sistema operativo propio, que no tenía casi aplicaciones y era muy lento. Este error financiero le costó a Amazon 170 millones de dólares, y le dejó una gran lección, como dice Jesse el de Rápido y Furioso. Microsoft Zoom 23 de octubre del 2001, Steve Jobs revela su producto más nuevo, el iPod, un dispositivo móvil de audio digital que te permitía llevar más de mil canciones en tu bolsillo, y ser totalmente revolucionario. Y vaya que cumplió con lo que prometió, ya que marcó una nueva era en la forma en la cual se escuchaba música en aquel tiempo, pero era obvio que otras marcas iban a querer una rebanada del pastel, y empezaron a salir al mercado un sinfín de reproductores que le querían hacer frente al iPod. Microsoft se subió a este tren, pero lo hizo demasiado tarde. El 14 de septiembre de 2006, lanzó su propio reproductor MP3, al que llamó Zoom. Se podía notar desde su diseño que su objetivo era querer tirar al iPod, pero al igual que muchos antes, él tampoco pudo. Sobre todo porque llegó muy tarde la pelea, 5 años después, y como una propuesta que no era especialmente diferente a la de Apple con sus iPod, y eso sin contar que ya había ganado millones de usuarios por el mundo. Por alguna extraña razón, Microsoft solamente comercializó este producto en Estados Unidos, por lo cual es muy raro ver uno de ellos, y los que venden por internet son a precios muy elevados, ya que se consideran una pieza de colección. La razón de su fracaso fue que llegó muy tarde del mercado, y quedó para la historia como uno más derrotado por el iPod. Google Glass Regresemos al año 2012. Apple presenta el nuevo iPhone 5, uno de los celulares más esperados por todos, ya que era el primer iPhone que era desarrollado sin la supervisión de Stick Jocks, y Samsung por otro lado presentaba el nuevo Galaxy S3, que prometía ser mejor que su competidora a muerte, el iPhone 5. Todos los fabricantes en ese año luchan por desarrollar el mejor smartphone. Pero Google, ¿qué hacía él? Bueno, él tenía una visión más adelantada a la época, y estaba apostando por las Google Glass. Prometían ser el invento más revolucionario de la época. Eran prácticamente unas gafas con un pequeño proyector colocado en un lado de ellas, el cual te permitía navegar en internet, contestar llamadas, ver mensajes y contenido multimedia. Entonces si eran tan revolucionarias, ¿qué rayos pasó? Empecemos con que no eran nada baratas, y prácticamente hacían lo mismo que cualquier smartphone, incluso menos. Los problemas comenzaron cuando los establecimientos públicos empezaron a tener problemas por la privacidad de sus clientes, que temían ser grabados en momentos muy privados, e inmediatamente los privieron en lugares como bares, cines, casinos y otros lugares. Otro de sus errores es que la batería no duraba casi nada, y un sistema operativo que tenía muchos errores, así que en el 2015 fueron sacadas del mercado. En conclusión, fue un producto sacado al mercado sin estar totalmente acabado, y que solamente daba falsas promesas. Pero Google no se rindió, ya que en el 2019 presentaba las Google Glass 2, con leves mejoras, pero ahora enfocadas a las empresas, para ayudar como un asistente personal en investigación, pero son prácticamente lo mismo. Consola de Apple Pipping Apple, una de las empresas más grandes del mundo. Este gigante americano es conocido en todo el mundo por siempre marcar tendencias, y sobre todo por su producto más famoso, su teléfono inteligente bautizado como iPhone. Pero no todo es miel sobre hojuelas, quiso entrar al mundo de las consolas de videojuegos y todo le salió muy mal. Volvamos al año 1995, la PlayStation 1 y la Sega Saturn tenían un año de salir al mercado y les iba muy bien. Apple no quiso quedarse atrás e hizo una alianza con Bandai para producir su propia consola. El objetivo de la consola no era solamente reproducir juegos, sino que era más bien una mini Macintosh, que al mismo tiempo ejecutaba juegos y podrías abrir una enciclopedia, pero que también podía ser usada como una computadora. Su salida oficial tuvo un lugar en 1996, con un llamativo catálogo de 18 juegos, que durante el mismo año llegó a los 30. Apple pensó que vendería alrededor de 300 mil unidades. Se comercializaron 100 mil en su salida, y solo logró vender 10 mil. Y es que su precio era exagerado, costaba 600 dólares. Eso es lo que cuesta hoy en día una PlayStation 5 o una Xbox Series X. Ni siquiera esperaron a llegar al año 1997 para sacarla del mercado, por su tremendo fracaso. Este error le costó a Apple casi mil millones de dólares, y si te llegara a interesar tener una de ellas hoy en día, puedes comprar un Apple Pimpin Ebay por alrededor de 300 dólares. Galaxy Note 7 Samsung, este gigante surcoreano, actualmente es uno de los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo, ya que siempre ha demostrado estar a la vanguardia con su tecnología y un hermoso diseño. Solo en el 2020 vendió más de 253 millones de unidades en todo el mundo, pero esto no significa que sea perfecto en todo lo que haga, ya que en el 2016 pasó una de sus peores rachas, y que más dinero le ha costado perder en toda su historia. Ese terror tenía nombre, y era Galaxy Note 7. Presumía en aquel tiempo en ser uno de los mejores smartphones del momento, y cumplía con eso, pero tuvo una vida muy corta. No duró ni un mes en el mercado, ya que empezaron a tener reportes de que su teléfono se incendiaba de la nada, incluso aún estando apagado. Llegó a ser tan drástico esto que llegó a pasar dentro de un avión, por lo cual en varios aeropuertos del mundo empezaron a poner anuncios que estaba prohibido abordar con este teléfono en la mano. Samsung tuvo que retirar todas las unidades vendidas, y para la producción de él de inmediato. Empezó a regalar bonos a todos los usuarios afectados para poder recuperar la confianza de sus clientes. El total de gastos que tuvo que afrontar Samsung entre demandas, multas y bonos por este error, asciende a más de 4 mil 800 millones de dólares. Al final de cuentas, el dictamen de esto fue un error en la batería, pero nunca se supo que lo ocasionaba. Y llegamos al final de este video, pero oye, no hay por qué ponerse triste. Mejor apóyame suscribiéndote a esta hermosa familia que sigue creciendo. Regálame tu me gusta y comparte este video con todos. También sígueme en mis redes sociales, en las cuales me encuentro más activo. Te las dejo en la descripción del video y date una vuelta por mi canal y sigues disfrutando de mi contenido. Soy Tuki y los veo hasta la próxima. Adiós. Chau.